Se encuentra en la aldea Shebolón, Patunchi, Maltenango. Jornada matutina, niveles preprimario, primaria. Distrito 04-07-14. Directora, la profesora Libna Jocabet Canaruya. Título de la experiencia. Héroes de la sonrisa brillante. Componente al que se refiere. Componente al que se refiere es Educación y comunicación para la salud con enfoque integral. Duración de la experiencia. La duración que tiene esta experiencia es de un año y seis meses. Justificación de la experiencia. La justificación. Se eligió esta experiencia con el propósito de despertar en los niños El hábito de tener una higiene bucal continua a través del cepillado diario en la escuela Y por ende una necesidad de practicarlo en la casa Para que por medio de esta experiencia Los niños de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Shebolón Tengan una sonrisa brillante y agradable. ¿Quiénes promovieron su inicio? Los docentes vieron la necesidad de promover esta experiencia Para que nosotros los niños se forme el hábito de cepillarnos Tanto en la escuela como en nuestras casas Para tener una sonrisa agradable. Los docentes nos dieron una charla sobre cepillado correcto. Como ven en estas imágenes, señor Telma de la preprimaria Y señor Maiti de la primaria Solo como ejemplo, pero todos dieron la charla Actores relevantes de la implementación Claro está que los actores revelantes de esta experiencia Somos nosotros los niños Después de la charla de los docentes Aprendimos a mejorar más el cepillado de nuestros dientes Como ven en estas imágenes, los niños se están cepillando Aspectos más significativos Los aspectos más significativos es que ahora la mayoría de nosotros Los niños nos preocupamos más en cepillarnos los dientes Y hacerlo de la manera correcta También hemos mejorado nuestros rincones de salud En las aulas y tener un lugar adecuado para guardar nuestro cepillo y pasta dental Obstáculo en el desarrollo Los docentes a promover esta experiencia tuvieron algunos obstáculos como No todos los niños contaban con los elementos necesarios para desarrollar el cepillado Los rincones de salud estaban un poco desordenados e incompletos Como ven en estas imágenes, los rincones estaban incompletos Pero con esta experiencia hemos mejorado Evaluación de la experiencia La evaluación lo han hecho los docentes de la escuela Por medio de la observación directa cuando llega la hora de cepillarnos ¡Gracias! ¡Gracias!